Las Vales se prepara su estilo para enfrentar a Karol Daz, perdón, Karol Lucero, en el primer desafío de Incluidos por AM Canal. Estamos en Incluidos y quería invitarte a hacerte un desafío de jugar un partido. Acá están las campeonas de tenis de mesa y bueno, tu décima gira ya por parte de Teletón. Así es, en mi octava gira quiero saber que me digas, ¿nos vamos a enfrentar ahora? Sí, como quieras. ¿Estás preparada? Sí. ¿No me vas a ridiculizar? Puede ser, prepárate. Vamos a ver entonces este desafío Teletón, tenis de mesa, la campeona contra un perdedor. Vamos a ver, vamos a ver. Teletón, tenis de mesa, la campeona contra un perdedor. Teletón, tenis de mesa, la campeona contra un perdedor. ¿Acepta tu derrota aquí en cámara con AM Canal? En la vida hay que aceptar cuando uno se equivoca y cuando uno es un perdedor. Frente a una campeona no tengo nada que hacer. Felicitaciones, la mejor está aquí en Antofagasta. Un mensaje a la inclusión e integración aquí en Antofagasta. El deporte es muy importante, pero la inclusión es fundamental. Les mando un abrazo a todas las personas que practican deporte y que practican también en su día a día la inclusión. De verdad, muchas gracias por invitarme. Feliz de estar acá en la Teletón. Y no se olviden, 1 y 2 de diciembre, Teletón. Un abrazo y un abrazo a todos. Nos vemos en un próximo desafío o entrevista aquí en Incluidos por AM Canal.